Pequeña ladrona ¡Hort! ¡Entrega la comida! Enseguida, señor Aquí tienes, señor ¡Demonios! Perdón, señor, es una maldición Sí, una vez le robé a un mago y le hizo el abracadabra Ahora hace lo que se le antoja Debe cuidar con quien trata Inoxus ¿En serio? ¡Hort! ¡Trae los platos crustáceo de pacotilla! ¡Que mueva la pizza! ¡Perdón! ¡Demonios! ¡Hort! ¡Más leche de el nook! ¡Quítame basura! Perdón, señor Enseguida, señora Perdón, brazo raro Perdón, lo siento, mano maldita Más galletas, más leche Enseguida, enseguida ¿Gustaría una tazón caliente, señor? No, gracias, Bord Estoy guardando mi apetito Por tu servicio Anda Ponlo en tu bolsillo antes de que alguien más lo haga Gra... Gracias, yo... Gracias, señor Ah, Bord Bueno Contaría para pagar tu deuda Si no tuviera que pagar todos los platos rotos Y la estupidez ¡Bemonios! 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 ¡Bord, amigo mío! ¡Bord, amigo mío! Yo también fui un prisionero Más tiempo del que te imaginas Un fantasma encadenado a las Islas de la Sombra ¡Nadie se escapa! Había olvidado lo blandos que son Ahora soy libre para hacer lo que quiero ¡Muévete, Bord! ¡Ay! ¡Ay, no! Aquí está, amigo Bord La mano que te ata Espera, somos amigos ¿Quién más te recibiría? Solo una bromita entre amigos Solo el buen Bord y yo riéndonos ¿Verdad, Bord? ¿Verdad? Uno cede, otro recibe Hay dos partes en cada transacción Tu maldición es su... Su ganancia, señor ¿Te gustaría ser libre, Bord? ¿Nunca más volver a sentir el dolor De tu deformidad maldita? ¿Usted puede hacerlo? Mi querido Bord Existe la vida La muerte Y luego estoy yo ¡Ignore el látigo! ¡Es solo una bromita entre amigos! Ha 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 Gracias por ver el video.